Pues si amigos de Fiatisti, ha llegado la hora de despedir al V6 doble turbo de 2.9 litros, pero claro está, Alfa Romeo lo hace con estilo total. Para ello, la marca del Visione presenta la serie limitada Super Sport de la Giulia y Stelvio, tan limitada es que son solo 275 unidades de la Giulia y 175 unidades del Stelvio a nivel global. Y su nombre es tributo a la victoria de la Alfa Romeo 66500 Super Sport en la Mille Miglia de 1928, que fue la primera de 11 victorias de la marca italiana en la carrera más hermosa del mundo, como la llamara Enzo Ferrari. Por cierto, récord que hace a Alfa Romeo la más ganadora de esta carrera.